Es el nuevo baile que a mi me fascina Es el nuevo baile de la chilindrina Es el nuevo baile que a mi me fascina Es el nuevo baile de la chilindrina Abriendo las manos un poco más arriba Luego te meneas como la chilindrina Abriendo las manos un poco más arriba Luego te meneas como la chilindrina Un paso pa' delante y otro pa' atrás Da la media vuelta y menea lo demás Un paso pa' delante y otro pa' atrás Da la media vuelta y menea lo demás ¡Y nos vamos hasta la estrella compadre! ¡Revante! ¡Fuerza! Es el nuevo baile que a mi me fascina Este nuevo baile de la chilindrina Es el nuevo baile que a mi me fascina Este nuevo baile de la chilindrina ¡Báilale chiqui! Abriendo las manos un poco más arriba Luego te meneas como la chilindrina Abriendo las manos un poco más arriba Luego te meneas como la chilindrina Un paso pa' delante y otro pa' atrás Da la media vuelta y menea lo demás Un paso pa' delante y otro pa' atrás Da la media vuelta y menea lo demás Y un saludo para toda la ronda de Salamanca Y la ronda de Irapuato Y así se baila la estrella compadre Y vámonos hasta la piedra de Michoacán ¡Báilale rapa de Jadisco! ¡Báilale rapa de Jadisco!